Más de 1.500 cabezas de ganado conforman la masa existente en la finca. De las hembras en producción, cerca de la mitad son de raza Holstein, quienes aportan aproximadamente 1.580 litros de leche diario a la industria. Incluidos en el Plan de Desarrollo Ganadero del país, la Unidad Empresarial de Base Granja Genética El Abra es uno de los 20 establecimientos que en Cuba diversifican la cría de ganado Siboney y Holstein. El acuartonamiento para la alimentación facilita la presencia de pastos frescos en todas las épocas del año. Nosotros tenemos 54 vacas élites en las 13 vaquerías ordeños que le damos una atención diferenciada a partir del balance alimentario que hacemos para esas vacas, los requerimientos que necesitan esos animales para la producción que logran y entonces le ponemos una meta de producción. Es decir, que hemos logrado tener vacas incluso el año pasado. Hoy las tenemos a 17 litros, algunas vacas, pero el promedio siempre está por los 7 litros. De igual manera rescatan la cría artificial de ternero para garantizar el reemplazo. Una opción que tiene resultados, pues cuentan con los recursos necesarios. El ternero en la primera etapa empieza a consumir un pienso exportado que se llama ractel que consumen 600 gramos, que son 3 litros de leche o de ractel por la mañana y 3 litros por la tarde. En visita gubernamental al territorio, el presidente cubano y la comitiva que le acompañó verificaron la marcha de este proyecto y constataron en varias unidades la presencia de las reces en los rebaños, un impulso a la economía que contribuye al perfeccionamiento del trabajo local y por ende al desarrollo ganadero en Cuba. Guillermo Martínez López, Notisur.